Y aprendí, aprendí, aprendí Que el Perú es Machu Picchu Y es el señor de Zipán Como las líneas de Nazca Y las ruinas de Chanchan Paracas, Chavín, de Huantan Los muchicas y los quimules Los guaris, picos y huancas Orgullos de mi Perú Que viva el Perú, señores Que viva la vida entera Que vivan nuestros colores Y arriba nuestra bandera Porque soy peruana Yo vivo orgullosa De mi tierra hermosa De mi patria entera Que alunda mi costa Y mi cordillera Y arriba la selva De todas maneras Que viva el Perú, señores Viva el Perú ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Gracias!